¡Hola, hola! Espero que estés muy bien. La receta que te traigo hoy está fácil y tiene mucho sabor. De verdad queda buenísima. Encuentra más recetas como esta en la sección especial de comidas bajas en carbohidratos aquí en Cocina con Leila. Para comenzar con esta sabrosura en una ollita vamos a poner agua a hervir. Cuando ya el agua esté burbujeando la quitamos de la hornilla. Agregamos el brócoli. Revolvemos. De esta manera el brócoli se suaviza un poco. Queda tierno pero aún firme. Y dejamos la ollita tapada por 5 minutos. Ya después lo escurrimos y picamos. Te voy a ir dando las porciones de las verduras por cada omelette. En esta ocasión cocí un poco más de verduras porque haré 3. Usaremos media taza de brócoli picado por cada omelette. Picamos también un poco de espinaca. Media taza de espinaca picada por omelette. Usaremos champiñones rebanados. 3 por omelette o si están muy grandes 2. Por acá vamos a ir sacando los huevos en un tazón. Un tip muy importante a la hora de hacer huevos es que los huevos estén a temperatura ambiente. Porque si no se podrían pegar en el sartén. En este omelette voy a usar 2 huevos enteros y una clara extra. Ahora sazonamos con sal y su pimienta molida al gusto. Un pellizquito de ajo en polvo y cebolla en polvo. Le vamos a agregar más o menos unos 30 gramos de queso rallado o desmoronado. El tipo que tú prefieras. Aquí estoy usando queso para antojitos mexicanos. Ahora en un sartén caliente a fuego medio alto ponemos un chorrito de aceite. Cuando el aceite se caliente agregamos los champiñones y freímos por un minuto. En este momento bajamos la flama a fuego medio. Otra verdura que vamos a usar son 2 cucharadas de zanahoria rallada. Que son aproximadamente unos 10 gramos. Salteamos la zanahoria 30 segundos. Después el brócoli. La espinaca. Y salteamos 30 segundos más. Y ahora vamos a agregar el huevo. Al principio lo vamos a mezclar como si fuéramos a hacer unos huevos revueltos. Hasta que ya no se le vea tanto líquido. Y entonces rapidito lo aplanamos para que quede lo más parejito posible. Lo tapamos y cocinamos unos 3 o 4 minutos para que se acabe de cocer. Acuérdate que estamos usando fuego medio. Pasado ese tiempo pasamos la palita por toda la orilla por si tuviera algún pedacito pegado. Y aquí nos vemos en la próxima receta. Y aquí nos vemos en la próxima receta.